Los primeros peregrinos de la nueva ruta rociero-jacobea han estrenado hoy su paso por Nerva en el marco de la cuarta etapa de las 34 previstas, Camino de Santiago de Compostela desde el Rocío. Venían de Berrocal y tras pasar por la localidad minera, llegarán a la Granada de Río Tinto esta misma tarde. El recorrido está perfectamente indicado gracias a la señalética en forma de azulejo con flechas de color amarillo señalando el camino hacia la ciudad gallega y verdes a la andaluza. De esta forma, la Asociación Amigos del Camino del Rocío a Santiago de Compostela continúa su primera peregrinación rociero-jacobea en la que colaboran los tres ayuntamientos de la cuenca minera involucrados en este proyecto a su paso por tierras mineras. En Nerva, los peregrinos han podido sellar sus credenciales para conseguir la Compostela una vez hayan cumplido tres requisitos básicos. Hacer el camino con motivos religiosos o espirituales, haber recorrido cualquiera de las rutas jacobeas al menos 100 kilómetros, si es a pie o a caballo, y 200 kilómetros si es en bicicleta, y acreditar que se ha recorrido tal distancia. Tanto el presidente de la Asociación Organizadora de esta primera peregrinación, Carlos Quintero, como los peregrinos que participan en el recorrido, han mostrado su satisfacción por abrir ese nuevo paso, Camino de Santiago desde el Rocío, que destaca por la espectacularidad del paisaje minero. ¿Y cómo ha sido ese camino? Pues por ahora perfecto, las tres etapas que llevamos en dos bloques, la verdad es que han sido maravillosas. La gente viene, los peregrinos que no conocían este camino, vienen hoy un poco como en shock por el paisaje tan bonito y las maravillas de los sitios por los que estamos transcurriendo. Entonces, bueno, muy contentos, la gente viene, como podéis comprobar, muy contenta, muy animada, con fuerzas para seguir y, bueno, seguiremos hasta la Granada de Ritinto hoy y ahí concluiremos este bloque de etapas y ya en enero volveremos a hacer otras dos y seguiremos así hasta Santiago, haciendo bloques más largos, claro, ya conforme nos vamos alejando. Por tanto, era importante descubrir caminos nuevos, rutas nuevas, que sea un poco más de incentivo para la gente. Hombre, claro, a ver, nosotros tenemos uno de los puntos de peregrinación más importantes de España, nuestra provincia de Huelva, que es el Rocío, y Santiago de Compostela, que es el más importante. Y viendo que había una red inmensa de caminos de Santiago desde Europa, que salen desde todas las partes de Europa hasta Santiago y analizando que el segundo punto más importante de peregrinación, como es el Rocío, no tenía camino, pues pensamos que sería bueno crear un proyecto, intentar por lo menos crear, trazar y oficializar un camino que uniera esos dos centros de peregrinación, que además son centros jubilares, son centros en los que se celebra el año jubileo y se puede conseguir el jubileo por parte de los peregrinos. En Santiago es el año jacobeo y en el Rocío es el año jubileo rociero, que cada siete años está ya establecido por la Santa Sede que se celebre cuando la Virgen va para el monte. Por tanto, hemos luchado por este proyecto y parece que se está convirtiendo en realidad. Esta es la primera peregrinación organizada por la asociación, que es la asociación en la que está trabajando en el desarrollo de este proyecto y la oficialización de este proyecto. Y bueno, pues por ahora está transcurriendo muy bien, está generando mucha expectación y bueno, esperemos que este camino se convierta en un camino lleno de vida, lleno de peregrinos que lo hagan tanto en sentido hacia Santiago como en dirección al Rocío. Por tanto, en esos contactos con las autoridades locales, predisposición total, ¿no? Total. Esa es una de las premisas con las que en un principio contábamos, ¿no? Que teníamos que contar con la colaboración de las instituciones locales, provinciales y autonómicas, y la verdad es que todas ellas, desde un primer momento, desde que empezamos a establecer esa ronda de contacto con todos los ayuntamientos, con la Junta de Andalucía y Diputación, para ver si había viabilidad, ¿no?, para poder llevar a cabo este proyecto, nos dimos cuenta que era un proyecto de todos, que se fueron sumando uno a uno y antes de trazar incluso nosotros definitivamente el camino, ya teníamos creada una comisión intermunicipal con Diputación y Ayuntamientos, una comisión en la que estaban todos volcados, y todos trabajando a una para intentar conseguir que este camino fuera una realidad. Y ya para terminar, ¿qué importante es esto para los pueblos, como el nuestro? ¿Esto te pone en el mapa? Hombre, había un conato, un intento de establecimiento de un camino en Santiago desde el Rocío, pero que iba hacia la provincia de Sevilla, en dirección por la Raya Real, digamos, el Camino de la Jolie y la Raya Real, que al final pues enlazaba con la Vía de la Plata en la Catedral de Sevilla. Pero nosotros desde la asociación, que somos una asociación de Huelva y rocieros, ¿no?, entendíamos que el camino del Rocío a Santiago debería de escurrir en su mayor parte, por lo menos todo lo que pudiera, por la provincia de Huelva. Y decidimos este trazado, entre otras cosas, porque, aparte de que es el más recto que encontramos desde el Rocío hasta Cañaveral de León, para enlazar después con el Camino del Sur y llegar a Zafra, aparte de eso, porque entendíamos que podía servir para revitalizar y dinamizar también y dar a conocer a todos los pueblos que tenemos en nuestra provincia, que bueno, que muchos de ellos, por desgracia, están sufriendo la despoblación y una depresión económica que creemos que se puede revitalizar un poco con la puesta en marcha de este camino. Pues que así sea, muchísimas gracias. Esperemos que así sea y que veáis a muchos peregrinos pasar por aquí, por Nerva, en breve. Bueno, ¿qué tal el camino? Cuéntenme. Muy emocionante. ¿Sí? Sí. Cansado porque es cansado, pero una satisfacción muy grande. Eso no se explica. Algo novedoso, ¿no? Algo novedoso también para vosotros. Sí, somos los primeros en hacerlo. Yo voy con muchas ganas. Espero conseguirlos. Son muchos kilómetros los que nos quedan. Pero bueno, yo creo que los conseguiremos. Yo voy a por ellos. Para hacer todos esos kilómetros, ¿qué es lo que incentiva? ¿Qué es lo que os motiva? Mucha fe y muchas ganas de llegar. Muchas ganas. Es que Vázquez no puede, pero hay algo que te dice que tienes que seguir. Y sigue. Y sigue. Y te da la fuerza. Mucha fuerza. Si tienes fe lo consigue. Y yo creo que nosotros lo vamos a conseguir todos. Muy bien. Porque vais por peregrinación, un poco por creencias. Yo tengo muchas creencias. Y yo creo que casi todo el mundo de los que viene es la fe que nos tiene en hacer Camino del Rocío. Yo ya hice uno. De Sarri a Santiago. Fue súper emocionante. Y este yo creo que va a ser, no va a ser menos porque son muchísimos kilómetros. Es mucho tiempo el que tenemos que hacer. Claro. Son tramos muy malos porque hay muchos kilómetros entre una etapa y otra. Pero bueno, una satisfacción muy grande. Ahora paramos, reponemos un poco de fuerza, seguimos. Ahora venimos de Berroca. Vamos a parar de aquí a la Granada de Retinto. Muy bien. Vamos a comer un tentempié un poquito y ya terminamos en la Granada de Retinto. Y ya en enero, pues seguimos la quinta y sexta etapa. Bueno, Ángeles, que vaya todo muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con más gente. ¿Cómo se llama? Cinta Quintero. ¿De dónde venimos? Nosotros de Huelva. De Huelva. Bueno, ¿y qué te ha parecido el camino hasta llegar aquí? ¿Cómo va esa peregrinación? Pues los caminos preciosos, por supuesto. Muy pesado también porque el camino que fue de Tujena a Berroca, ese ha sido precioso, pero a la vez también muchas cuestas. Sí, muy sinuoso. Sí, sí, sí. Pero después es una maravilla. Yo he sido de Río Tinto, nacida en Río Tinto, y he visto esto y me ha traído muchos recuerdos, pero bueno, ya no me acordaba de nada. Y con la convivencia y con los compañeros, pues una convivencia y única, porque daros cuenta que estamos abriendo caminos. Eso es. Y qué importante, ¿no?, que esta peregrinación que viene desde el Rocío, que en un discurrir importante pasé por la provincia. Pues sí, es que Andalucía no la tenía, entonces es muy, muy, muy importante. Y yo creo que sí, que va a tener muy buena aceptación para nosotros y para estos pueblos que también, y darle una difusión que realmente no la tiene y mucha gente no la conoce. Y lugares magníficos que tenemos, el cual vamos a buscarlo, al extranjero, el cual lo tenemos aquí. Es que somos, de verdad, tenemos un patrimonio, tanto cultural como forestal, como minero, como lo queráis, magnífico. ¿Qué os ha parecido en lo que habéis visto del pueblo, la entrada, los caminos por nuestra comarca, tú lo conoces? Pues mira, yo lo que es la mina, mi tío llevaba, iba de minero, llevaba el ferrocarril, pero ya no conocía absolutamente nada. Solamente este trocito, que es lo único que me ha recordado un poco, lo demás es que no tenía ni idea. Estaba entrando en otro sitio, pero sí, es muy emotivo. Pues a seguir, os queda mucho todavía. Que me vean mis primas que están en Valencia, que son de Nerva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Con quién hablamos? José Antonio. ¿Antonio, qué tal? Estupendamente. ¿Eh? Sí. ¿Camino, qué tal? Pues bueno, el camino tenemos de todo. Esta tercera y cuarta etapa para mí está siendo fantástica. Yo soy de Badajoz, pero vivo aquí en la provincia de Huelva hace cinco años. Yo soy del condado, vamos, vivo en el condado y yo no conocía nada de esto. Entonces, impresionante. La convivencia, fenomenal. La acogida en los pueblos, inmejorable. Entonces, para mí esto está siendo una experiencia tan bonita que no lo puedo explicar con palabras, ¿verdad? Claro, claro. Y qué importante, ¿no? Que esta peregrinación que viene desde otro de los movimientos romeros importantes como es el Rocío, que tenga mucha presencia en la provincia de Huelva. Efectivamente, porque lo que se está intentando es fomentar esta nueva ruta. Que ya las rutas de arriba del norte se conocen, pero esta pues desconocida, lamentablemente, pero es así. Y está siendo una experiencia muy bonita. Se la aconsejo a todo el mundo porque yo estoy disfrutando lo más grande. Esos parajes de naturaleza, mina, ¿no? Impresionante, la verdad. Esos contrastes, viendo los colores diferentes de la tierra, precioso, la verdad. Pero más encontrar a lo largo del camino muchos tipos de paisajes, pero esto... ¿Qué le dirías tú a aquel que quiera hacer, por ejemplo, este camino, pero que no se atreva a dar el paso? ¿Tú qué le dirías? A ver, sinceramente, sé que te lo piensas, ¿no? Porque es una aventura que se va haciendo por etapas, no es todo continuado. Pero realmente merece la pena porque seguramente, a lo mejor, vive 20 kilómetros más allá y hay paisajes que no conoce. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Tanto el alcalde de Nerva como su conceja, la de Deportes y Turismo, José Antonio Ayala y Lenia Rodríguez, respectivamente, han coincidido en destacar la gran oportunidad que se abre a los nervenses con este recorrido que sitúa la localidad minera en el paso Camino de Santiago. Bueno, pues la verdad que la asociación Amigos del Camino de Rocío hacia Santiago se puso en contacto con nosotros porque esto partió de un reto personal. Bueno, sabéis que el Camino de Santiago lleva muchísimos años, ¿no? Pero que es verdad que ahora de unos años para acá ha cogido más aujen, pero sobre todo ha sido por la parte de Galicia y por la parte alta de España. Pero este grupo de amigos se lo puso como un reto personal, que además lo hicieron a caballo, y una vez que lo terminaron contactaron con el Ayuntamiento de Nerva y, bueno, pues ya sabéis que como no podía ser de otra manera, lo vimos como una buena oportunidad, ¿no? Tanto deportiva, turística, desarrollo local, en fin, que cogía cultural, religioso, cogía un poco toda la multimodal, digamos, ¿no? Entonces, pues rápidamente lo acogimos y diseñamos con ellos el camino, porque es verdad que el que ellos hicieron inicialmente, pues pasaba por Nerva, pero por todo lo que era fuera de Nerva, ¿no? Por nada más que pasaba por la zona de Marismilla. Y lo desplazamos un poquito para que realmente sintieran y vieran Nerva esos peregrinos cuando pasaran por aquí, ¿no? Y, bueno, pues tenemos este punto de partida, que es por donde ellos enlazan con nosotros, que vienen desde Berrocal, y cruzan, pues, todo lo que es la Avenida Andalucía y hasta arriba, hasta el Pozo Bebé, donde se desvían para evitar carretera, porque es verdad que a los peregrinos no les gusta mucho el tema de carretera, pues irán por toda la zona de los huertos, saliendo a Mina Pepito, que también es algo que queremos que conozcan. Como punto también tienen, porque van al segundo puente, como nosotros popularmente aquí lo conocemos, el nacimiento de Río Tinto, al que le hemos hecho reseña de que pasen los peregrinos y lo conozcan también este nacimiento, y ya de ahí continúan hacia la Granada de Río Tinto. Claro, vamos a ver, el Camino de Santiago, para los más neófitos que puedo ser yo, se puede hacer desde distintos lugares, del norte, de la parte del sur, y hay gente que todos los años lo hace por una determinada ruta. Que esta sea una ruta nueva o una etapa nueva, eso va a producir un gran atractivo a los que quieren hacer cosas nuevas. Pues sí, la verdad que, bueno, la gente que, bueno, la gente que, yo en este caso he hecho el camino, y siempre dicen que el camino engancha, y es verdad que tú a lo mejor te planteas hacer uno, pero al final acabas haciendo más de uno. Y, bueno, pues las rutas de por allí, lo que estamos hablando, están todas muy marcadas, en varios años las tienes hechas, y tú mismo te vas planteando otro tipo de retos, de ir a lo mejor bajando hacia la plata, hacia la costa, hacia el no sé cuánto, y introducí una nueva con, además, la doble vertiente, porque este camino puede ir desde Rocío hasta Santiago, pero también puede venir, si lo veis, en las flechas verdes, por eso hay una doble flecha, la amarilla es siempre la que indica hacia Santiago, que es la que veréis por muchos sitios, y la verde es la que nos indica hacia Rocío. Y tanto en un templo como en otro te pueden dar tu credencia y tu compostelana, o la del Rocío. Entonces son los dos santuarios los que pueden, además, que son los únicos que tienen la doble... Creo que es un atractivo bastante importante, sobre todo para la gente que haya hecho mucho, y para la gente que también está partiendo ya de Santiago hacia otros puntos. Explíquenos eso de la compostelana, eso es como la certificación, de que es un sitio de paso oficial, digamos, del camino a Santiago. Sí, bueno, la compostelana, el camino, como sabéis, se puede hacer en diferentes modalidades, entonces tú te dan una credencial, que es una libretita, en el que tú tienes que ir sellando. Tienes que tener al menos dos sellos de la etapa que estés haciendo, porque hay gente que, por ejemplo, esta etapa, a lo mejor la puede hacer, la que hoy van a hacer la asociación, hoy sale de Berrocar y llega la granada de retinto, que son a lo mejor 30 kilómetros más o menos. Pero a lo mejor hay otra persona que la quiere hacer solo de Berrocar a Nerva, y pues no está en Nerva, lo que tiene que tener es al menos dos sellos de las etapas que vaya haciendo, y para que te den la compostelana a pie tiene que hacer más de 104 kilómetros, ¿vale? Entonces una vez que tú llegas a Santiago, que tú puedes hacer hoy, o hacer cuatro etapas, por ejemplo, desde Rocío a Puerto Moral ya se conseguirían los 101 kilómetros, pero no has llegado a Rocío, a, perdón, a Santiago, cuando tú después puedes seguir sellando tu credencial, o tú puedes ir a Santiago y vas al centro de peregrinación y está certificado que tu ruta ha pasado por esos sellos que tú has conseguido tener. Lo que yo animo aquí en Nerva a todos los establecimientos, tiendas y demás, que se creen sus sellos, porque es verdad que el peregrino va buscando también el sellar, porque también es un recuerdo que tú tienes, porque esa credencial siempre es tuya. Tú la presentas, te hacen tu compostelana, pero esa credencial siempre es tuya. Entonces tú, pues mira, aquí en este bar comimos muy bien, te recomiendo que vayas, o siempre algo simbólico, algo significativo, las iglesias, todas las tiendas, la gente va buscando, aquí se sella, pues siempre es algo como un reclamo también que haga venir la gente a tu tienda, a tu establecimiento, a tu bar, etc. Claro, porque esto no va a ser que pasen un día un determinado grupo de gente, esto puede ser un flujo constante. Sí, bueno, la gente me pregunta que esto cómo va, pues por ejemplo hoy viene a nivel asociación, yo otras veces que he hecho el camino lo he hecho con un grupo organizado, pero hay muchas personas que van con su mochila, entonces esto puede ser un continuo, de días que no pasen ningún peregrino y de días que pasen muchos peregrinos. Entonces no tiene un número determinado de personas, sino que cada uno cuando puede se lo desarrolla, hay gente que lo hace en grupo, que entonces ese día sí se verá mucho más movimiento, y hay gente que lo hace a nivel individual, pareja, pequeños grupos, entonces siempre tienen ese flujo. Oiga, y en esa etapa que compete a nuestro municipio, que pasa por aquí, ¿cómo se diseña el recorrido? ¿Quién lo hace? ¿Qué características? Bueno, pues como te comentaba al principio, la asociación se puso en contacto con nosotros para que también, bueno, ellos vienen de fuera, ellos hicieron el camino, vieron algo de lo nuestro, que en este caso vieron toda la parte de, como te he dicho anteriormente, de Marismilla y demás, y salieron por allí abajo, y entonces pues le planteamos y le dimos a conocer este nuevo recorrido, y claro, pues cuando lo vieron, ellos consideraron que este recorrido era más factible, porque es lo que estábamos diciéndolo, también se busca zonas donde pueda, pues un tentempié, una botella de agua, un calcetín que se me ha roto el que traigo, en fin, que también se busca un poco que tenga servicios el peregrino. Entonces, en cuanto le mostramos este, que yo creo que, bueno, que todos alardeamos de nuestro paseo, ¿no?, y de nuestra zona centro, pues ellos rápidamente rediseñaron su recorrido y lo trazaron por esta parte. Después, pues una vez que sale del pueblo, tenemos la doble opción de Castelar y Carretera Peña de Hierro, o la zona de huertos y demás, y también han determinado que preferiblemente esa zona, pues no cansa tanto, porque se hace más monótono el camino. Entonces, el camino, pues son experiencias, son sensaciones, y en eso es lo que hemos colaborado con ellos y en todo lo que ellos nos van solicitando, aquí estamos. Muy bien. Ya para ir terminando hoy, ¿cuántas personas van a aparecer por aquí, por dónde vienen? Pues en torno a unas 50 o 60 personas son las que están. Esta es la segunda, bueno, está anunciado como la primera penegrinación jacobea hacia Rocío, desde el Rocío, y lo están haciendo por etapas, el 19-20 de noviembre hicieron la etapa 1 y 2, y nosotros estamos encuadrados dentro de la etapa 3 y 4, normalmente se abre un plazo de inscripción y la gente quiere participar por esa punta, y bueno, pues en torno a 50 o 60 personas son las que están participando en estas etapas. Bueno, y ahora podemos terminar, porque hemos visto con asombro como esas señales que se han puesto, para que la gente identifique el camino, por dónde tiene que pasar y demás. Oiga, que la han arrancado. Pues sí. ¿Se la ha llevado el recuerdo? La verdad que es muy triste, pero yo entiendo que a lo mejor son muy bonitas, a la gente le gusta, a lo mejor alguien tiene ese sentimiento de haber hecho el camino y la flecha es muy llamativa, pero bueno, que si alguien quiere algún material de esto, pues que se dirija a nosotros, que nosotros le facilitamos los medios para conseguirlo, y que no hagan este tipo de cosas, porque ahora mismo la persona que llega a este punto tenemos varios caminos, entonces, ¿a dónde tira? Y es fundamental, porque tú lo haces completamente solo, y es verdad que todo está muy bien señalizado, porque cuando tú haces el camino por primera vez y te dicen, empieza, tú dices, me voy a perder y no me voy a perder, te surgen muchos miedos, pero cuando tú sales y empiezas a andar, dices, no tiene pérdida, vas con una confianza de decir, porque está toda la señalizado y respetado, entonces si hacemos esto, lo que estamos creando a las personas es un problema, por lo cual, por favor, respeten las señales, y ya digo, que si alguien tiene mucha ilusión en tener una, pues que contacte con nosotros, y será más fácil así que no crear un problema a las personas que vengan de fuera a visitar nuestro pueblo. Bueno, pues una vez más, estamos en el mapa, nunca me he perdido. Una vez más estamos en el mapa y yo espero que esto sea un punto fuerte que potencie nuestro pueblo y nuestro turismo y demás. Yo creo que sí, que puede ser, que tenemos todos que creer en ello. Bueno, pues hablamos con el alcalde del municipio. Alcalde, comentábamos que es importante que Nerva vuelva a estar puesto a través del mapa, que tenga una visibilidad en esto de la ruta hacia el camino de Santiago, porque esto, nunca mejor dicho, tiene una repercusión importante. Pues la verdad es que sí, y hoy confluyen muchas más cosas para estar satisfechos en Nerva hoy. El primero, desde luego, es que se oficializa y se materializa la primera peregrinación que va a pasar y se va a sellar en Nerva, es decir, de toda su historia el primer sello de un camino oficial para Santiago de Compostela, que va a unir, yo creo que los dos puntos de peregrinación más importantes que hay en nuestro país, que es la ermita, la basílica del Rocío, con la catedral de Santiago de Compostela y que eso no es algo menor. Y el que pase por nuestro pueblo, pues la verdad que nos tiene que alegrar a todos y que a partir de ahora, pues tenemos que decir a la gente de Nerva que se tenga que acostumbrar a ver gente que va a utilizar este camino que se llama Camino Rociero de Santiago, pero también va a pasar el Camino Sur, una de sus variantes del Camino Sur, que también está Nerva, al principio no iba a estar, pero al final va a estar Nerva también ese recorrido, con lo cual nos ponemos en lo que es el camino más importante que creo yo que va a tener desde Andalucía el Camino de Santiago. Creo que es para alegrarnos, hoy, día de Santa Bárbara, que también nos tenemos que alegrar que esa cruz esté encendida, que esa mina esté a arrancar y que ojalá vengan más proyectos y muchos más puestos de trabajo y riqueza para la zona. Y hoy, día 4 de diciembre, que hace 45 años, los andaluces salimos a decir que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco estábamos dispuestos a ser menos que ninguno. Con lo cual, eso no se nos debería de olvidar a nadie, igual que no se nos debería de olvidar que por pedir eso, Manuel José García Caparró murió de un disparo, un joven con 18 años, trabajador de la fábrica de cerveza Victoria de Málaga y que era sindicalista de comisiones obreras, pues por ir en esa pancarta, pues encontró allí la muerte y que todavía eso, a día de hoy, no se ha esclarecido. Esos déficits democráticos que ocurrían entonces, no debemos permitir que vuelvan a ocurrir nunca más. Y creo que eso, hoy, esa efeméride, debería estar más presente que nunca. 45 años de eso, día de Santa Bárbara con la mina abierta, día 4 de diciembre, por Nerva, va a pasar el Camino de Santiago a venir los primeros peregrinos, con lo cual creo que hoy es un día para estar contento en el pueblo de Nerva. Y ya para terminar, a nivel de esta peregrinación que va a pasar hoy por aquí, claro, cuando hay un camino nuevo o hay una opción nueva, el Camino de Santiago, esto va a ser una opción que puede ser ahora la más elegida, sobre todo por aquellos que estén acostumbrados a hacer un camino que han repetido ya más veces. Por tanto, a nivel de pueblo, de hostelería, de todo, ¿debemos de ponernos las pilas también? Hombre, pues entiendo que sí, porque todo esto son oportunidades que hay que aprovechar, porque si no después lo único que nos puede venir son las lamentaciones. Creo que es el momento, estamos en un punto, la etapa de hoy va desde Berrocal, porque hicieron noche hasta la nada de Río Tinto, pero bueno, eso es hoy, pero que mucha gente seguramente, si esto ofrece soluciones de hostelería, probablemente la gente tome esto como un punto de referencia para quedarse, con lo cual nos puede venir a todos muchísimo mejor. Con lo cual, pues eso es un mensaje, como usted acaba de decir, a todo aquel que esté pensando en que esto es una oportunidad que hay que aprovechar, pues eso, que la aproveche, que estamos trabajando evidentemente para cuantas más cosas podamos atraer a nuestro pueblo mejor, pero que después tenemos que ser nosotros los que hagamos y materialicemos que la gente se sienta cómoda en Nerva y pase por aquí. Esto nos va a obligar también a los que estemos gobernando este pueblo a que mejoremos, por supuesto, también nuestro entorno, a que la gente sea más respetuosa con todo lo que es el mobiliario, lo que es de todo y que cuidemos este tipo de cosas que pueden hablar muy bien o muy mal de nuestro pueblo y yo espero que se hable bien porque los nervenses estemos a la altura y los gobernantes que estemos también a esa altura. Desde luego nosotros vamos a empezar con una campaña de concienciación de que la gente debe de cuidar y debe de respetar las señales que se han puesto, deben de... porque ya ha faltado una, en dos días ha faltado una. Con lo cual estas cosas no deben de ocurrir y somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de nuestro propio pueblo y de crear una imagen positiva de él que creo que tenemos muchas posibilidades, que tenemos muchas potencialidades y que hay que aprovecharlas. Ha hecho el parque minero 30 años, ojalá y abriera más la mano y esa fundación Río Tinto de verdad fuera una fundación que diversificara, eso lo estamos esperando todos hace 30 años también. Tenemos la mina abierta, parece ser que hay buenas expectativas en otros yacimientos aledaños, parece ser que se va a poner en marcha ya algunos otros procesos de obtención del cobre metal ya no concentrado, con lo cual son mensajes positivos que se nos están acercando a la comarca que lo único que le queda es que pase la gente hoy por aquí, que echemos un buen día de Santa Bárbara, que pensemos todo en nuestro andalucismo, que a ver si es verdad que somos capaces de que haya algunas instalaciones como la del vertedero que vayan tocando ya a su fin y que este pueblo pueda desde luego vivir muchísimo mejor, sin rémora y de cara a un futuro más prometedor. El camino comprende un total de 34 etapas, unos 1.153 kilómetros aproximadamente, que atraviesan la provincia de Huelva, discurren por paisajes naturales de gran atractivo y potencial turístico como son Toñana, la Pata del Caballo, la Cuenca Minera, el Río Tinto, Herodiel y el corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El trazado va desde el Santuario del Rocío, en Almonte, hasta la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde se une con el Camino Sur, establecido en 2002, hasta enganchar con la Vía de la Plata en Zafra. Este nuevo camino discurre por los municipios de Almonte, Bollos Par del Condado, Villalba del Alcor, Paterna del Campo, Escacena del Campo, Berrocal, Nerva, La Granada de Río Tinto, Valdezufre, Puerto Moral, Corte Concepción y Cañaveral de León, continuando por Fuentes de León, Segura de León y Valencia del Ventoso hasta llegar a Zafra en la provincia de Badajoz.